Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de tecnología de Mixio en colaboración con nuestros amigos del Android del Libre de Microno. Y hoy estamos con Almo, un Googler, un ingeniero de la propia Google, y vamos a hablar de aprendizaje automático, pero bueno, como le dicen, de Machine Learning, que yo creo que es el término más usual, más conocido. ¿Qué tal estás, Almo? Pues muy bien, me pillas en Las Vegas, he venido a trabajar unos días a Estados Unidos, he estudiado ayer en el San Francisco y hoy hasta el domingo estaré en Las Vegas en una conferencia. Genial. ¿Has estado por el LIPS estos días pasados? No, he estado trabajando con el equipo. Ah, muy bien. Bueno, pues como sé que estás súper ocupado, vamos a empezar con lo básico que vamos a hacer, intentar dar como un vistazo a lo que es el aprendizaje automático, que el otro día hablábamos con Rosa Jiménez Cano, que entrevistó a Sundar Pichai, a CEO de Google, y decía que el aprendizaje automático es súper importante, súper interesante, que están intentando meterlo en la cabeza de los gobiernos, que se adapten, que se adapten los currículos en las universidades, en los institutos, para que todo el mundo o la mayor parte de personas posibles salgan teniendo un conocimiento de qué es este tipo de nuevo género o de nueva rama de la informática tan potente. Entonces yo creo que podemos empezar con lo básico. ¿Qué es Machine Learning y qué es Inteligencia Artificial y en qué se diferencian? Pues mira, Inteligencia Artificial es toda una rama de la computación, y bueno, en realidad de otras áreas de la ciencia, que lo que intenta es desarrollar sistemas que reproduzcan o simulen el comportamiento inteligente que tenemos los seres humanos. Esto incluye, por ejemplo, áreas como la planificación o el procesamiento del lenguaje natural, los aspectos relacionados con percepción en general, percepción artificial si quieres, incluso razonamiento, sistemas expertos y este tipo de áreas. Entonces hay unos aspectos que se consideran como inteligentes, que son básicamente los procesos de aprendizaje. Entonces cuando queremos reproducir la forma en la que aprenden los seres humanos, entramos en un área que se llama Machine Learning. Y que una buena forma de entenderlo es básicamente intentamos que las máquinas aprendan de la misma forma que aprenden los niños pequeños, con ejemplos. Entonces aunque suena muy rimbombante y en realidad los resultados que se tienen aplicados a distintos productos son realmente increíbles, lo cierto es que básicamente estamos enseñando a las máquinas a aprender de la misma forma que aprenderemos los seres humanos cuando somos pequeños, que es con repetición y con muchos ejemplos. Es más sencillo de lo que tal. Yendo un poco más allá, lo que hacemos básicamente es enseñar a las máquinas con ejemplos o lo que es lo mismo es programar con ejemplos. Si conoces un poco como lo que es la programación, pues sabes que requiere el escribir de una manera más o menos estructurada y ordenada lo que queremos que haga una computadora. Hace 50 años era una programación de muy bajo nivel donde realmente nos encontramos muy distantes de lo que es el concepto humano de instrucciones porque programamos en base a registros y conceptos de muy bajo nivel de la computadora. Y según han ido evolucionando los lenguajes de programación, pues poco a poco nos vamos acercando a niveles mayores de extracción. Entonces el Machine Learning podría ser como un nivel máximo de extracción en la que incluso aunque no sepamos cuál es el procedimiento formal y estructurado para resolver un problema, básicamente enseñándole muchos ejemplos a una computadora somos capaces de desarrollar esa solución. Con lo cual, ya te digo, de una forma algo más formal, Machine Learning no es más que programar una computadora con ejemplos. Claro, es decir, en vez de decirle, si te doy estos datos, me devuelves esto, o hacerle una ecuación clara y concreta para cada ejemplo, lo que le haces es dar como un montón de casos de entrada, lo que tú esperas que sea el resultado a la hora de procesarlo, ese sería el ejemplo, y le dices, ala, lo pones ahí a procesar un montón de ejemplos, miles, diez mil o millones de veces, millones de repeticiones distintas. Sí, un ejemplo muy fácil de entender es, por ejemplo, cuando queremos entender qué es un gato en una fotografía. Desde un punto de vista técnico, una fotografía no es más que un conjunto de datos, que son píxeles con diversidades y colores. Entonces, claro, explicarle a una computadora que en la esquina superior tienes un trocito de gato, que es una oreja, que tiene pelo y tal, pues esto es bastante sofisticado y, de hecho, depende de cada circunstancia de iluminación, de cómo se actúa la foto y demás. En cambio, es mucho más sencillo mostrar millones de fotos de gatos y, de una forma más o menos curada, es decir, a alguien le dice un gato a un gato, pues somos capaces de que el sistema aprenda a reconocerlo sin darle una instrucción precisa. Y, de hecho, desde el punto de vista matemático, lo que es realmente asombroso, desde el punto de vista matemático, son las estructuras que representan ese conocimiento. Son, pues, básicamente, mucha red neuronal y otros sistemas de reacción. Cuando te refieres a red neuronal, ¿qué es eso? ¿Qué es una red neuronal en concreto? Y la gente seguro que lo ha leído muchas veces desde hace, a lo mejor, una década. Pero, sin ponerte súper técnico, ¿cómo explicarías una red neuronal? Bueno, pues una red neuronal no es más que una colección de procesadores muy sencillitos que reciben una entrada y tienen una salida. Básicamente, con una función relativamente simple, ¿vale? Que puede ser, pues, una función lógica o una función más o menos sofisticada. Entonces, cuando sumas muchas de estas funciones, se crea una estructura, básicamente, en red, como si fuera una malla, que sería una red de una capa, y puedes acumular muchas de estas mallas. Entonces, hay unos procesos muy sencillos desde el punto de vista matemático, que, de manera acumulada, dan resultados espectaculares, como los que vemos en las producciones normales de diferentes imágenes, donde aplicamos machine learning de redes neuronales. Entonces, es el ejemplo clásico en el que la unión hace la fuerza, porque cada una de esas células, cada una de esas neuronas, obviamente, son muy sencillas. Como digo, reciben una entrada y tienen una salida, pero acumuladas de manera, pues, estructurada, dan lugar a una capacidad compasional, pues, realmente difícil. Claro. Y en Google tenéis una herramienta o habéis creado una herramienta hace tiempo y seguís optimizándola y lanzando versiones nuevas o mejorando el software, que se llama TensorFlow. Le habéis hecho código abierto para que todo el mundo y otras empresas, incluso competidores vuestras, se puedan aprovechar de esta tecnología y la mejoren, y, digamos, mejore el mundo, por decirlo así, ¿no? De toda la capacidad, de todas las ventajas que aporta TensorFlow o los resultados de aplicar TensorFlow a un problema determinado, ¿no? Como puede ser identificar fotografías, identificar quién está en una foto, ya digo, reducir spam, ¿no? Un montón de cosas. ¿Cuál es la decisión detrás de esto, de liberar TensorFlow? ¿Es tan sencillo como eso? Bueno, pues, esto realmente encaja en los planteamientos que son, digamos, core en nuestra filosofía común. Ya sabes que nuestra meta en el mundo es realizar la información del mundo y hacerla que sigue a todo. Y, básicamente, esto es un reto de dimensión realmente increíble. Es un reto muy importante. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Machine Learning, que ya en el año 2000 Larry Page decidía como, digamos, la última versión de lo que sería Google, ser capaz de organizar esta información de una manera inteligente, nos dimos cuenta que ese reto no se puede resolver, no lo podemos resolver solos. Ni debemos tampoco, digamos, mantenerlo en posesión exclusiva. Entonces, no solamente con TensorFlow, hay otros ejemplos como Kubernetes, como Polymer, y un multitud de ejemplos como el pico de Android, que también es como práctico abierto. Básicamente entendemos que la forma en la que tenemos que resolver estos problemas enormemente complejos, de dimensión universal, digámoslo así, es haciendo accesible estas soluciones a todo el mundo. Entonces, uno de los claves aspectos de por qué se ha desarrollado tanto el Machine Learning en los últimos años, tiene que ver con este planteamiento de apertura. No solamente hemos hecho TensorFlow open source, sino que además colaboramos con empresas del sector, desarrollando tecnología juntos. Tenemos mecanismos para invitar a investigadores de universidades de todo el mundo que vengan a Google a participar en nuestro trabajo, colaboramos con ellos. Si echas un vistazo a nuestra labor científica, publicamos infinidad de artículos científicos en los que compartimos nuestras investigaciones, nuestros logros con la comunidad científica, que están accesibles desde el minuto cero en Internet. Y alimentando también lo que comentabas antes, de toda esa necesidad de crear un tejido, cursos humanos que sea capaz de resolver este reto, tenemos un programa de internship de carios que vienen a nuestras oficinas también para aprender y desarrollarse en esta nueva línea. Con lo cual, como te digo, este planteamiento de hacer abierto TensorFlow es un planteamiento que entronca directamente con el core de nuestra filosofía como empresa. Creemos que la complejidad que exponen los retos a los que nos enfrentamos, si quieres como industria, si quieres como seres humanos, requiere el que seamos abiertos y que colaboremos y que queremos compartir también los logros de las cosas que vamos con nosotros. Exacto, porque uno de los aspectos que más llama la atención visto desde fuera del campo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y tantas cosas, es que los investigadores, los académicos, los ingenieros que estáis trabajando en esto hacéis mucho énfasis en compartir vuestros datos, en compartir vuestros hallazgos, lo que encontráis, en publicar, en hacer mucho paper científico, en leer mucho paper científico, como en tantas otras industrias, pero sí que hay como una aversión a que cada empresa lo haga de forma aislada. Hay como mucho espíritu de compartir nuevas tecnologías y nuevos cambios y, ya digo, hallazgos que puedan mejorar otras tecnologías. Es decir, lo que alguien encuentra a lo mejor aprendiendo a distinguir ciclistas con las cámaras de un coche autónomo, se puede utilizar a lo mejor para detectar noticias falsas. Bueno, como te decía, yo creo que uno de los factores que ha contribuido a la explosión en resultados, en logros tan significativos que hemos conseguido, ha sido ser capaz de no solamente compartir los algoritmos, los logros que también, sino además incluso hacer accesibles datasets de información para hacer entrenamiento de sistemas. Hoy Internet permite hacer otro tipo de información. Y yo además añadiría otro aspecto más que creo que es significativo y es que hemos productificado de una manera muy rápida. Si conoces un poco el área, pues los primeros algoritmos de Machine Learning, el Perceptron, ese tipo de cosas, son de finales de los 40, principios de los 50, ya había las mismas cosas. Incluso a un nivel mucho más básico, lo que es previsión y estadística que se aplica en inferencia, pues es del siglo XIX, final del XVIII, hasta el XIX, entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Pues aparte de esa apertura, aparte de ese compartir, se hacen ciclos de productificación muy rápidos, que dan lugar que, básicamente, por ejemplo, somos capaces de introducir las respuestas automáticas en Gmail en apenas cuatro meses. Hoy en día hay una enorme cantidad de respuestas que son directamente procesadas por el sistema y que básicamente facilita que una persona utilizando un dispositivo móvil tenga una serie de respuestas preconfiguradas para hacer la interacción mucho más sencilla. Si nos vamos a los sistemas de búsqueda que hemos implementado en Google Fotos, pues ahí el ciclo fueron seis meses. Entonces, procesos de aceleración, básicamente, se traducen en una recurrencia, en una iteración mucho más rápida y que, al final, significan el que, pues si quieres verlo de una manera práctica, somos capaces de fracasar más rápido y al iterar, al final, pues necesitamos soluciones rápidas. El hecho, ya te digo, de llevar, de dejarnos un poco la... No dejarnos, sino que complementar todo el proceso de la academia para llegar a la última milla, digámoslo así, y ser capaz de, pues, implementar mecanismos como el que hemos implementado en Google Assistant, mecanismos como los que hemos implementado en el Google Translate, el filtro de spam de Gmail o las funcionalidades que nos permiten detectar malware en Chrome, pues, básicamente, como digo, hemos ido complementando esos mecanismos para agilizar y para ser capaz de agregar ese conocimiento compartido que, por otra parte, como te decía, es la única forma, creo yo, de enfrentarnos a estos retos de complejidad a veces difícilmente mesurable porque son problemas muy, muy complejos. Sí. Y, ¿sabes? Uno de los sitios donde creo que más se ha visto recientemente o el público ha podido ver más recientemente la evolución de estos algoritmos vuestros, por ejemplo, en reconocimiento de fotos, es decir, mucho del entrenamiento que ha hecho que la cámara del Google Pixel 2, por ejemplo, sea tan excelente y sorprendente, ¿no? Que con un sensor único, con una lente más o menos normalilla, sea capaz de obtener unas fotos, unos resultados tan excelentes, sobre todo en baja luz. Yo entiendo que ha sido gracias al entrenamiento de los años anteriores con procesando un montón de imágenes en Google Fotos y cosas así. Otro ejemplo a lo mejor puede ser, no sé si me vas a corregir, toda la evolución y la gran mejora al salto de cualidad que ha tenido Google Translate en los últimos 2, 3 años, desde que básicamente le habéis dicho, venga, ponte a aprender idiomas y por tu cuenta, ¿no?, al algoritmo o a los sistemas o los ordenadores detrás de Google Translate y las traducciones son mucho más naturales. Sí, yo creo, personalmente, no sé si compartes, etcétera, pero si has utilizado el assistant, el reconocimiento de voz, es increíble. Porque, además, no sé si has observado un efecto que es curioso y es que tú empiezas a hablarle al assistant y empieza a reconocer tus palabras, pero cuando has terminado de hablar, a veces reconfigura la sentencia para ajustarle, ¿no? Es decir, más allá de lo que es puramente el reconocimiento de voz, que tiene técnicas que utilizan machine learning, al final hay como otro paso más en el que, de alguna forma, contextualizando, entiende que estás hablando de una cosa y no de la otra, ¿no? Y esto realmente, el efecto, el impacto, yo lo he observado en muy poco tiempo y disponible, como sabes, desde hace también poco tiempo en España, pero es increíble. Puedes hablarle en varios idiomas, yo que, de nuevo, de allí para acá, a veces le hablo en inglés, a veces le hablo en castellano, y el efecto es increíble. Realmente, además, el proceso acumulativo es exponencial, no es como en otras técnicas en las que tienes que ir paso a paso, es un proceso lineal, sino que aquí los procesos de aprendizaje se acumulan. Entonces, Translate es un ejemplo estupendo, el reconocimiento de voz estupendo. La parte del spam ya se nos ha olvidado, gracias a ese tipo de tecnologías, pero hace no mucho sufríamos de manera frecuente, pues todo tipo de escala en nuestra inbox. Y, bueno, fotos también. Cada vez más vemos como, esto que comentas del chip y algo mismo que hemos desarrollado para Pixel 2, realmente es increíble porque te permite hacer un enfoque dimensionando la tercera, la profundidad, a la tercera dimensión de una manera realmente sorprendente, como le digo, de una manera que la acumulación es exponencial. Exacto. Y una de las grandes diferencias de Google a nivel de, como decís, de organizar toda la información mundial, queda un poco en contraste con el acercamiento, o el estilo, o el espíritu un poco, que mantienen tanto Apple como puede ser Microsoft. Y quiero aquí que me expliques un poco, sin entrar mucho en detalles, porque ellos hablan, y en Google también habláis, de un tema que se llama la privacidad diferencial. ¿Puedes explicar un poco eso? Porque yo creo que nunca le ha quedado claro mucho al lector medio, al oyente, o a alguien que se interesa un poco por los móviles, en qué consiste. Bueno, yo te puedo hablar, evidentemente, de esta parte. En Google no puedo hablar sobre otras compañías, pero, como te puedes imaginar, no solamente en las aplicaciones que se van a beneficiar del Machine Learning, sino en cualquier nueva tecnología, la confianza es fundamental. Necesitamos introducir la tecnología de manera que el usuario se sienta confortable, y que entienda los beneficios, y sea capaz también de, pues, administrar adecuadamente, pues, sus decisiones, ¿no? Entonces, en este sentido, como bien sabes, ya acabo de comentar, todas las soluciones relacionadas con Machine Learning, pues, se apoyan una cantidad de gente de datos, y además se ofrecen servicios personalizados, con lo cual, pues, las implicaciones son importantes, y para nosotros es fundamental que los datos se permanezcan seguros, ¿vale? Y que, de alguna manera, cuando el usuario decida utilizar estas características nuevas, sea capaz de entender que nosotros vamos a proporcionar las máximas garantías de calidad y de seguridad en estos datos, porque eso es fundamental, no ya en estos productos, sino en todos los productos que hace Google, y le vamos a dar al usuario la oportunidad de que decida en cada momento qué es lo que quiere hacer, qué información quiere compartir y qué va a obtener. Entonces, en este sentido, si conoces nuestra política y nuestras, de hecho, desde el punto de vista de UX, la funcionalidad, pues, el usuario sabe en todo momento qué tipo de información está manejando, qué tipo de información se utiliza para los servicios que obtiene y puede decidir en todo momento cómo manejarlo y cómo, digamos, gestionar su privacidad. Esto, indudablemente, requiere conocimiento y por eso te decía que la parte de interfaz gráfica de cómo comunicamos esto es fundamental porque nuestro negocio, nuestra compañía, se basa básicamente en la confianza que nuestros productos despiertan nuestros usuarios, con lo cual es fundamental, como te digo, no ya en los productos relacionados con Key Learning, sino en todos nuestros productos, observamos la privacidad y la seguridad de los datos de una manera fundamental. Es muy serio. Exacto. Y yo creo que se nota. Yo creo que se nota cuando un acercamiento o la balanza que se hace con estos equilibrios, por decirlo de alguna forma, da mejores resultados y al final yo creo que es lo que todos queremos. Volviendo, tres, al tema de Google Assistant, estoy recordando el Google Home y, bueno, el Google, el asistente de Google que es el que, digamos, el cerebro del propio Google Home o de los móviles en Android, etcétera, ahora mismo uno de los mayores problemas o de los mayores retos que tenéis en esta tecnología es el conseguir encadenar frases, el que sepa, digamos, que sea capaz de ir mucho más allá de, te hago una pregunta y me das una respuesta, una, dos, uno, dos, ¿no? Que sea uno, dos, tres, cuatro, que sea una conversación fluida, ¿no? ¿Es tan difícil dar este salto? Bueno, yo suelo resumir esto que has descrito, que tenemos que pasar de lo que es el comando al asistant a la conversación. ¿Vale? Es decir, tenemos que tener, tenemos que llegar al punto en el que seamos capaces de conversar con nuestro asistant y que nos entienda y que nos ayude realmente para hacernos más efectivo y más llevadera, digamos, nuestra actividad diaria. Entonces, nos encontramos en una fase muy temprana de todo lo que tiene que ver con Machine Learning y con el test oficial. Te comentaba antes que si trasladáramos esta conversación a otros campos, nos daríamos cuenta de un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Realmente, a pesar de que hay mucho interés y que desde el punto de vista de los medios pues se ha despertado, las oportunidades desde el desarrollo de la economía, la tecnología y el entretenimiento son fabulosos, pero estamos todavía en una fase muy temprana. esto que para nosotros resulta sencillo, contextualizar, somos capaces de manejar distintos conceptos en paralelo para entender en cada momento de qué estamos hablando. Una pregunta en un momento determinado te puede ayudar a discernir si estamos hablando de un o otro. podemos reforzar la sensación que tenemos sobre un contexto básicamente observando información si quieres casi inapreciable, pero eso el ser humano lo hace muy bien, las computadoras todavía se encuentran relativamente distantes. Como digo, estamos en una fase muy temprana y también desde el punto de vista de experiencia de usuario es muy importante que en esta historia comentábamos antes la parte del reconocimiento de voz, esto ayuda enormemente porque antes los sistemas funcionaban de una manera más efectuosa, digámoslo así, tenías que repetir la sesión, tenías que repetir el comando, el hecho de que ahora seas capaz de comunicarte pues abre un camino enorme. Esto va a facilitar al que seamos capaces de profundizar en esa contextualización de la interacción con los asistentes, pero como digo, nos encontramos bastante tempranas. Sí, yo recuerdo, no sé si tú seguro que también, entrenar el IBM el Via Voice, el programa este de reconocimiento de voz, hace 15 años, 20 años y tenías que leerle párrafos y párrafos y párrafos hasta que empezaba a entender un poco, un poco tu voz y cuando leías una palabra de una forma un poco rara era un desastre y ahora un móvil casi en la otra parte de la habitación te puede detectar como lo que decías tú, cambias de idioma, vuelve y te corrige cosas que has dicho antes, el salto de cualidad es efectivamente como decías tú, exponencial. Sí, ya te digo, en el caso del reconocimiento de voz, vas en el coche, tienes que buscar una dirección, le das un comando de voz para que te diga cómo llegar a cierto sitio y a pesar de ser un entorno ruidoso, sin interacción manual, es capaz de darte la dirección, estás en casa con la familia de nuevo. Los que llevamos utilizando los astentes desde hace algún tiempo, la diferencia es realmente significativa. Eso es. Y una última pregunta técnica, por lo que yo puedo entender desde fuera, desde muy fuera, parece que hay como dos campos. Uno, el que está intentando en tema de aprendizaje automático o de inteligencia artificial, me refiero a uno que está intentando que se estandaricen los procesos visibles, es decir, el ordenador o la máquina, esta caja negra, de unos datos devuelve otros datos, es decir, cuáles son los trazos y por qué toma las decisiones que toma, por qué, por ejemplo, usando el ejemplo que decías tú, por qué ha decidido que esta foto es de un gato, cuál es el momento clave que dice, que lo identifica como un gato y no como un paisaje y otros que dicen que no, que todo lo contrario, que hay que dejar que la máquina intente como aprender de forma opaca, no sé si tiene sentido decirlo así, porque los resultados van a ser como más puros. Bueno, al margen de, digamos, la perspectiva sistemológica, es decir, de a qué tipo de conclusiones nos llegan, qué tipo de algoritmos, que sería muy interesante de valorar, existe, digamos, una aproximación mucho más sencilla, que no creo tanto que sea como una dicotomía, no creo que sea decir si lo hacemos caja blanca o caja negra, que es lo que llamamos en términos técnicos, sino que es más bien en qué contextos tiene sentido aplicar una u otra. ¿Qué quiero decir? Según el tipo de problema al que estemos enfrentando, que de hecho sería una conversación interesante, para qué tipo de problemas son interesantes este tipo de algoritmos, pero bueno, según el tipo al que nos estemos enfrentando, a veces no tenemos ningún tipo de meta final, con lo cual no tiene sentido hablar de caja blanca porque no sabemos a dónde vamos. Tiene que ser el algoritmo el que básicamente explore espacios dimensionales de orden, digamos, gigantesco y de alguna forma eventualmente llega una solución en la que realmente no estamos tan interesados en saber cómo se ha llegado, sino sencillamente que la encuentre. En otros casos en los que existe un riesgo inherente de decisiones que se pueden tomar, pues depende del tipo de aplicación, necesitamos ser capaz de, digamos, contabilizar cuál fue la secuencia de decisiones que han llevado a ese resultado, ¿vale? Entonces, insisto, esto es un tema también que todavía estamos en fase muy temprana, hay un aspecto, si quieres, de sistemología, de a dónde queremos llegar en función de qué algoritmos apliquemos, pero luego desde un punto de vista mucho más sencillo es, hay decisiones que necesitamos ser capaces de validar, que necesitamos saber por qué hemos llegado ahí, por el tipo de conclusiones o la aplicación de esas decisiones que cómo van a afectar, y hay otros problemas en los que no es tan crítica esta aspecto, por ejemplo. Hemos publicado, no sé si ha sido esta semana ya, pero vi el anuncio público el otro día, hemos hecho unos trabajos con la NASA en la que estamos utilizando Machine Learning para analizar información que recogen con un telescopio, pues en realidad ahí no es tan importante a lo mejor entender cómo se llega a una solución o un dato interesante, sino el encontrarlo, porque el espacio de búsqueda es infinito, básicamente, ¿no? Si estamos hablando de sistemas de asistente en la que te tiene que indicar si tienes que tomar la A1 para ir a tal sitio o tomar una alternativa, pues a lo mejor tienes que saber por qué y tienes que mostrársela al usuario para que él finalmente valide. Exacto. Yo creo que va a ser un poco polémico cuando, por ejemplo, un caso un poco más extremo o que la gente lo va a entender dentro de 5 o 10 años, que es cuando haya muchos coches autónomos, es decir, ¿por qué este coche autónomo ha girado hacia la izquierda o ha girado hacia la derecha y se ha estrellado entre las compañías de seguros, los políticos, va a haber mucha discusión yo creo que sobre este tema, así que a ver cómo evoluciona. Y ya para acabar, Andrés, muchas gracias, te voy a hacer dos preguntas ya a nivel como de carrera profesional. Si alguien quisiera dedicarse a este tipo de tecnologías, bien desde análisis de datos o desde ingeniería o desde la academia, etcétera, ¿qué tipos de estudios deberías de perseguir? Imagínate que alguien que está ahora que tiene 16 años, una chica, un chico que tiene 16, 18 años que se plantea, ve claramente cómo esto es el futuro, se lo dicen sus padres, se lo dicen sus profesores, lo lee, lo entiende, etcétera, ¿dónde tendría que matricularse? ¿Hacia qué ramas debería de dirigirse? Bueno, esto es lo que es procesamiento de datos y machine learning hay multitud de áreas. Evidentemente, no lo mismo trabajar en algoritmia, donde tu base en matemáticas tiene que ser fundamental, entonces, con tu carrera desde matemáticas a matemáticas aplicadas, estadísticas, puede ser un área de formación básica, si vas a trabajar en esa parte de algoritmia, o los aspectos más relacionados con programación, teniendo en cuenta que hay todo un conjunto de profesionales que trabajan, entonces, yo creo que de una manera significativa hay un aspecto que a veces se nos olvida, pero que creo que ha sido también diferencial en los últimos años, que hoy en día cualquier persona puede tener acceso a cualquier tipo de información para desarrollarse en esta área, la va a tener disponible en internet, va a tener el software, que básicamente con un ordenador barato y un sistema operativo como Linux, que no tienes que pagar, que es gratis, tienes acceso a otro tipo de tecnologías, pues básicamente con 200 o 300 euros te puedes poner a trabajar y puedes cambiar tu vida y la humanidad entera con un poco de ingenio, ¿no? Porque toda la información, todas las herramientas, entonces, más allá de la formación formal, que es igualmente efectiva y necesaria en muchos casos, hoy en día gran parte de estos desarrollos tecnológicos y estas innovaciones se producen en el mundo de las comunidades y en el mundo de internet. Si a eso le complementas con formación técnica en programación, en algunos casos sistemas distribuidos, porque los algoritmos que se programan requieren computación que no está disponible en una única máquina, sino que requieren el uso de data center y de cloud, pues es necesaria. Y la parte más, digamos, core, de núcleo, sería la parte algoritma donde se está haciendo un trabajo pues realmente muy fuerte. Aquí hay un dato curioso que a mí me sorprendió y tiene mucho sentido. Si echas un vistazo a los algoritmos y cómo se desarrollan las publicaciones, aunque toda la gente que trabaja en esta área suelen ser ingenieros, matemáticos, lo cierto es que muchas de las principales mejoras que se hacen son casi inspiracionales. Es decir, tienes una serie de parámetros y en un momento determinado decides utilizar una aproximación en vez de otra que en realidad no tienes muy claro, no tienes una justificación en base a una deducción matemática, sino que sencillamente crees que puede ser interesante, la apruebas, la evalúas y efectivamente funciona. Con lo cual, más allá de la formación, más allá de tener acceso a todos los recursos, hoy por hoy en la fase en la que estamos la creatividad, la inspiración, el entender un poco el dominio más allá de lo que son los algoritmos está también siendo muy necesario. Con lo cual, pues bueno, creo que multitud de profesionales, gente joven, pero gente que quiera posicionarse en nuevas áreas va a poderlo hacer porque lo usas de documentación, el material, las herramientas están disponibles en internet básicamente gratis y se puede probar todo tipo de ideas de una manera muy interesante y tendremos que combinar y volvemos un poco a la conversación desde el principio, tendremos que combinar gente con conocimientos técnicos, gente con conocimientos en matemática y estadística con gente creativa que sea capaz de darle una aproximación alternativa a problemas que digo de por sí son muy complejos. Exacto. Y ya por último para acabar dime, yo creo, por ejemplo, el periodismo ahora yo creo que va a llegar un momento en que muchos artículos o muchas de las cosas que escribimos y que publicamos etcétera lo van a poder hacer o lo están haciendo ya en algunos campos un script o un programa informático dime alguna profesión así que te venga a la cabeza o algunas profesiones un par de ellas que tú crees que nunca, nunca, nunca o bueno, casi nunca a lo mejor en el siglo XXIV o sí van a ser sustituidas nunca ni por un script informático ni por como te diría yo por un brazo robótico con ruedas. Bueno, yo tengo formación técnica y esto creo que me hace básicamente una persona muy optimista a lo mejor en otro tipo de formaciones pues hay un poco más de pesimismo en cuanto al futuro pero los que trabajamos en tecnología en ciencia básicamente tiene que ser una persona con mucha vocación y con mucho optimismo acerca del futuro siempre pensamos que hemos conseguido cosas increíbles por el punto en el que hemos llegado y mañana va a ser mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que puedan existir preocupaciones de cómo va a afectar la tecnología al mundo en que vivimos si echas el vistazo atrás con todas las cosas que aún nos queda por mejorar básicamente en los últimos 2000 años hemos ido mejorando y en los últimos 50 años de manera exponencial de nuevo así que por responder de una manera bastante amplia pues es cierto que muchas profesiones se verán afectadas pero también en el sentido positivo se van a abrir nuevas oportunidades y veremos cómo la tecnología más que acabar con ciertas profesiones lo que va a ocurrir creo yo es que vamos a tener una especie de inteligencia aumentada en la que las máquinas las computadoras nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo entretenimiento nuestra vida cotidiana mucho mejor estamos todavía en una fase muy temprana como te decía antes ha habido mucho interés y esto a veces distorsiona un poco los tiempos yo creo que estamos todavía muy lejos que las máquinas sean capaces de contextualizar como hablábamos antes que sean capaces de entender los aspectos culturales idiomáticos incluso sociales así que en fin veremos no sé hasta qué punto va a haber una respuesta definitiva bueno Andrés Almo muchísimas gracias por acompañarnos hoy ¿dónde te puede encontrar la gente? la gente que quiera por ejemplo seguirte en redes sociales o hacerte alguna pregunta o leer tus papers pues yo utilizo Twitter y de hecho suelo curar mucha información tipo tecnológico para startups también por interés profesional y me ayuda también a compartir mis intereses con la gente con la que interactúo entonces en Twitter soy Davila Grau y allí podrán encontrarme multitud de información sobre todos estos temas que hemos estado hablando y si necesitan lanzarme alguna pregunta o sugerencia pues también es una buena forma de interactuar por supuesto en LinkedIn este tipo de cosas creo que es la mejor la mejor forma de estar al día hoy bueno vamos a poner enlace a todo de lo que ha estado comentándonos en la entrevista hoy en las notas del episodio para que lo podáis encontrar lo podáis tener y de nuevo ya muchísimas gracias de verdad no puedo agradecerte suficiente que hayas estado con nosotros muchas gracias Almo gracias a ti por la entrevista adiós chao chau 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 Gracias por ver el video.